¿Qué es la discapacidad? Nosotros desde acá, a lo largo de este tiempo, estamos trabajando en pos de eliminar las barreras de la discapacidad, para lo cual colaboro con el equipo de discapacidad asesorando en función de, por ejemplo, los trabajos, los juguetes que están haciendo para que sean los correctos para estimular las diferentes funciones, hablando de discapacidad intelectual, por ejemplo, las funciones ejecutivas, hablando de motores, asesorar a ver cuáles son los juguetes que corresponderían para los niños con dicha discapacidad y trabajamos también con Trastorno del Espectro Autista, que hicimos varias capacitaciones para padres y para docentes e hicimos capacitaciones también en la colonial. Y bueno, la idea es poder integrarnos, incluir, ¿no? Después estamos realizando material didáctico para todas las escuelas de educación especial, donde le hacemos mapas con relieve, todo tipo de materiales como alfabetos. Es un poco ayudar a todas las escuelas con esta tarea de enseñar y que con las escuelas especiales realmente es una tarea ardua. Y todos tenemos los mismos derechos. Así que yo festejo el equipo de discapacidad. Esto es un proyecto que Gustavo ha también dado mucha fortaleza como para que lo hagamos. Entonces, bueno, festejo que el municipio, inclusive las capacitaciones, han venido a muchos trabajadores de la municipalidad para poder acercarse y para poder mejorar la realidad y la calidad de vida, no solo del sujeto con discapacidades, sino de toda la familia.